Bueno, Esther, comienza tu examen de las tablas de multiplicar. A ver si tienes suerte, a ver qué tal te sale, ¿vale? Tú tienes que decidir dónde yo te vaya señalando con el puntero, tú el resultado. Adelante, comenzamos. 7 por 7, 49. 6 por 6, 36. 5 por 7, 45. 5 por 7, 45. 4 por 5, 20. 3 por 5, 15. 4 por 9, 36. 2 por 5, 10. 2 por 2, 4. 3 por 4, 12. 7 por 8, 56. 9 por 9, 81. 8 por 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6 y 4, 6 y 4, 64. Muy bien. 6 por 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6. No, 54. 5 por 9, 45. 4 por 7, 32. 3 por 7, 21. 3 por 9, 27. 8 por 9, 72. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 4 por 6, 24. 4 por 4, 16. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. 2 por 9, 18. 2 por 6, 12. 4 por 8, 32. 3 por 8, 32. 3 por 8, 24. 3 por 6, 23. 23. 7 por 9, 6, 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 6 y 2. No, 6 y 3. 2 por 8, 10, 16. 2 por 7, 14. 2 por 4, 8. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a repasar las que has sacado una rayita, a ver si ahora las recuerdas bien, ¿de acuerdo? Vamos allá. Empezamos. 3 por 6, 18. Bien. 4 por 7, 24. No, 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 no. 28. 24 por 7, 28. 5 por 7, 35. Muy bien. 6 por 9, 54. Muy bien. Ya hemos adivinado, ¿nos queda esta? ¿Cuánto era 4 por 7? 28. Muy bien, Esther, muy bien.